Cómo dejar de amarte, cómo no ser Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? Cómo olvidar si ya eras mía, si hasta en mis brazos te dormía Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor Cómo dejar de amarte, cómo mi amor Si aún por ti se inspira mi corazón Cómo dejar de amarte ahora, si mi alma sin cesarte llora Si vieras cuánto duele amarte así Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora, cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Cómo dejar de amarte mi vida, cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte, cómo dejar de amarte mi vida, cómo se en cada cosa Cómo dejar de amarte, cómo dejar de amarte mi vida, cómo se existe Gracias por ver el video